Intendente, ¿qué tal? Buenos días. Sabemos que ya está por comenzar la conferencia de prensa, pero entiendo que estuvieron con el ministro recorriendo algunos sectores productivos de la ciudad. Sí, claro. Estuvimos en la empresa de Jorge Tarruzano. La verdad que es impresionante lo de la empresa. Hay que visitarla. Y después estuvimos con varios productores de distintos sectores. Realmente la verdad que fueron dos charlas muy importantes que mantuvimos con este sector empresario. De la empresa textil, de la industria, de los productores rurales. La verdad que fue excelente. En abril fue la última vez que anunciaron algo relacionado con el parque agroindustrial. Fue cuando estuvieron en La Plata haciendo alguna serie de gestiones. ¿Esto tiene que ver con esas gestiones que estaban muy avanzadas en ese momento? Sí, sí, claro. Hace ya varios años que venimos trabajando con esto. El ministro nos va a entregar hoy la disposición ya del parque agroindustrial. Así que, bueno, estamos en momentos ya cerca de tener el decreto final que seguramente va a venir a Árcel a entregarlo en los próximos meses. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a ustedes, obviamente, por estar acompañándonos hoy acá. Para nosotros es un día tremendamente importante. Hace muchísimo que venimos trabajando con eso. y que hoy, después de mucho trabajo, de muchos viajes, de hablar fundamentalmente con Augusto. Que te agradezco, Augusto, inmensamente. El ministro de producción que hoy está acá. Yo creo que me llamó a través de Mariela. Mariela, ¿verdad? ¿Dónde está la Susi? Sí, me está. Pero venía acá, Mariela. Si vos sos. Vos me diste lo más grande con esto. ¿Cómo vas a estar? Mariela es la subsecretaria de Industria de la Provincia. Me llamó el otro día y me dio esta noticia. Permíteme que para nosotros, como les decía recién, venimos trabajando hace un montón de tiempo. Augusto nos trajo hoy. La verdad que venimos ya de la semana pasada con esta expectativa. Que le interesa mucho a muchos sectores. Fundamentalmente a los compañeros sin castro. Los compañeros que están acá. Les agradezco muchísimo que estén hoy acá acompañándonos. Los compañeros de distintos. Los compañeros de distintos. Los compañeros de distintos que tienen que estar acompañándonos. Los funcionarios, los concejales. Lamentablemente recién se retiró, se retiró a la gente que estaba de la UBA. Tuvo, no, lo que pasa a decir, ¿no? Tuvo en disposición la mamá de la persona de la UBA que estaba acá. Que también, la verdad que fue un puntal importante para que esto sucediera. En ese momento, cuando se conectó con nosotros, que fue a la municipalidad, sino que había esta posibilidad. Y nos dijo que, bueno, le propusimos nosotros de hacer un parque industrial en el primer momento. Y nos dijo que lo esperaron un tiempo que iba a consultar. Y en poquito de tiempo estuvo con nosotros nuevamente acá. Y nos dijo que la decisión de la UBA era hacer un parque que tenga que ver con el agro. Es decir, un parque agroindustrial. Así que a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Y la verdad que fue un día y vuelta muy importante con la gente de la UBA. Y terminamos firmando. Usted sabe que firmamos un convenio con ellos. Y a partir de ahí empezamos a hacer los trámites que eran necesarios a través de provincia. Así que la presencia del ministro Augusto Cota acá, ministro de producción de la provincia, se debe a eso, ¿no? Nos trajo la disposición del gobierno de la provincia para nuestro, digo, nuestro, ¿no? Que pudimos trabajar mucho con eso, de nuestro parque agroindustrial. De nuestro futuro parque agroindustrial. Así que agradecidísimo a vos, Mariela, y a vos Augusto, que aquí realmente hemos trabajado un montón. Obviamente sabemos que falta mucho todavía, porque estamos trabajando. No sé evitar los muchachos en la cocha, pero estamos trabajando también para la instalación de eso que hace tanto que ustedes conocen, de la instalación, que ya tenemos todo el término utilizado. Falta obviamente... Estuvimos el otro día, la semana pasada, con el compañero Carly Bianco, que es el jefe de gabinete del ministro... De gobierno. De gobierno, perdón. De la provincia, a los expectos de poder intervenir, ya sabía, obviamente, a través de Gastón Gioni, que es secretario de Energía de la provincia. Así que, bueno, nada, falta que el gobierno de la provincia pueda tener los fondos, más allá de los ajustes que está produciendo el gobierno nacional hacia todas las provincias, y especialmente hacia la provincia de Buenos Aires. Estamos con muchas expectativas que podamos hacer esa gran obra. Porque eso es el futuro de San Pedro. Ustedes saben que lo han dicho en montones de oportunidades. Esto es el futuro de San Pedro. Si nosotros logramos este parque industrial, vamos a necesitar, si o sí, que podamos instalar ese transformador. Que son 30 megas, y que en el proyecto del gobierno de la provincia estuvo dos años en el presupuesto de la provincia, que es un ítem que se denominaba San Pedro Industrial. Y que, bueno, ahora chocamos con estas cuestiones, con este ajuste inmenso, tremendo, que está aplicando el gobierno nacional hacia todas las provincias, y vuelvo a repetir específicamente a la provincia de Buenos Aires. Así que a gusto, nada más que eso. Muchas gracias. Te agradezco inmensamente y le agradezco a todos ustedes que nos estén con nosotros. Bueno, muchas gracias, Cecilio, por recibir nuevamente en San Pedro. A todos se acercaron. Día fresco, pero muy importante. Así que vamos a ser bien breves, cortitos al pie, y a lo importante. Estamos en el comienzo de un camino que en realidad ya tiene algunas etapas previas, y que para mí son esos proyectos que, desde lo que nos pide el gobernador, Axel, a los ministros, y particularmente al Ministerio de Producción, son los que valen la pena, porque acá estamos en una... en un proyecto que involucra a la Universidad de Buenos Aires, a el municipio de San Pedro y a la provincia de Buenos Aires para trabajar en conjunto para desarrollar nuevas oportunidades de producción y de trabajo para el municipio de San Pedro. Pero fíjense qué pequeña cosa tenemos acá en manos y qué es lo que tenemos que desarrollar entre estas tres patas para poder apuntar a lo que entendemos es lo que necesita la provincia de Buenos Aires y particularmente San Pedro. Darle oportunidad de futuro a su gente sobre la base de la producción y del trabajo. Y acá, con este parque agroindustrial que se va a empezar a desarrollar en este predio de 60 hectáreas, y que estamos seguros que va a permitir el desarrollo de muchísimos emprendimientos vinculados con la agroindustria, vinculados con la agregación de valor, con la aplicación de tecnología a la producción. Va a aportarle a la motriz productiva de San Pedro herramientas para que sea más fuerte, para que pueda crecer y desarrollarse y que pueda permitir cumplir con los sueños de los que trabajan y se desarrollan todos los días en San Pedro. Hoy, concretamente, Cecilio, a partir del empuje del municipio y del trabajo junto con la provincia, acá traemos la disposición previa que firma el gobierno de la provincia de Buenos Aires para la erradicación del parque agroindustrial. Esto quiere decir que ya están dadas condiciones a partir de los estudios de pre-factibilidad para que se pueda avanzar en los diferentes aspectos que involucra el desarrollo de un sector industrial, de un parque industrial, en este previo, con todos los estudios que hace falta, con todas las inversiones y con todo lo que implica poder desarrollar este ambicioso proyecto para el municipio de San Pedro. De nuestra parte, la provincia, todo el acompañamiento, vos mencionabas, Cecilio, que hay necesidad de hacer inversiones en desarrollo de energía eléctrica, en infraestructura. Vamos a poner todo lo que está a nuestra disposición para que esto pueda cumplirse de la mejor manera posible lo más rápido que se pueda, sabiendo que estamos en un contexto muy difícil. Recién venimos de una reunión con diferentes referentes de sectores productivos de San Pedro que nos manifestaban cómo este contexto tan difícil a nivel nacional está impactando en la localidad, también está impactando en la provincia, privándola de recursos, privándola de la posibilidad de desarrollar muchas líneas de trabajo que veníamos desarrollando en la primera gestión del gobierno de Axel, pero nosotros vamos a seguir por el mismo camino, pensando que el Estado tiene que estar presente, que el Estado provincial tiene que trabajar junto con el municipio, con los sectores productivos y casi vamos a estar adelante la provincia. Así que muchísimas gracias, Cecilio, a todo el equipo, por el empuje, la iniciativa, el esfuerzo y por la visión que tienen productiva de San Pedro. Cuenten con nosotros, volveremos seguramente pronto para seguir trabajando en conjunto y bueno, llegar a la formalidad, le dejamos esto, le vamos a distribuir después al resto de los que están presentes para que puedan avanzar a este proyecto. Muchas gracias, Cecilio. Bueno, muchas gracias. Yo hoy mañana habría que hacer una copia, Rautito, Bé, y demás, al turismo, obviamente. Entonces tranquilo, que ya vamos a tener una copia. Rafa, de a todos los muchachos que están presentes. La verdad que, bueno, repetiré, esto es extraordinario. Extraordinario. Gracias. Un día. Un día. Gracias, gracias. Hasta la próxima.